¿Qué tal, viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo top de mundo por descubrir. Ya ha llegado el veranito, necesitamos refrescarnos, así que hoy os vamos a enseñar las mejores playas de un conjunto de islas que existen en España, que ¿cómo se llaman? Se llaman Islas Baleares. Así que hoy nos vamos a Mallorca, Menorca, Beiza, Formentera. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Que sepáis, viajeros independientes, que este top surge de un viaje completito de unos 15 días aproximadamente por 4 de las islas baleares, que justamente son las que están pobladas. Una de ellas es Mallorca, que es donde se reside la capital, otra de ellas es Menorca, otra es Beiza y otra es la pequeña pero fabulosa isla de Formentera. Entre todas ellas hemos sacado 12 playas, a cual más increíble, el top no está ordenado en ningún caso, o sea, todas son igual de bonitas y de preciosas. Os vamos a ir explicando cada una de ellas y ya no me enrollo más, que empezamos. Sí, empezamos y de la primera que vamos a hablar es de Cala Turqueta. Una de las playas más famosas y populares de Menorca es esta pequeña playa que su mismo nombre indica la belleza del lugar. Cala Turqueta es una de las playas vírgenes más bonitas de toda la isla gracias a sus aguas cristalinas, que parece más bien una piscina natural. Además, está rodeada de pequeños acantilados de poca altura, desde donde las vistas son muy bonitas. La siguiente que tenemos se encuentra en la isla de Formentera y se conoce con el nombre de Sesilletes. Nos encontramos en una de las playas más bonitas de toda España. Sesilletes se podría decir que es una playa paraíso donde podéis disfrutar de más de 450 metros de playa. Esto quiere decir que hay espacio para todo el mundo. Las aguas de esta playa tienen un color turquesa sorprendente que hasta en ciertos momentos del día, sus aguas relucen más que el mismo cielo. Y ahora nos vamos a lo que es la isla de Mallorca para conocer Cala Mezquida. Ubicada más concretamente en lo que es el extremo noreste de Mallorca, llegaremos a esta preciosa playa donde hay sitio para todos. Cala Mezquida es un amplio arenal con varias dunas y pasarelas de madera por donde se puede pasear y disfrutar de todo el paisaje. La zona donde es posible bañarse es realmente larga. Un lugar perfecto para disfrutar en familia y con los más pequeños. Más calas increíbles, viajero independientes y ahora os vamos a hablar de Cala Macarella que se encuentra en Menorca. Otra de las calas más idílicas y famosas de la isla de Menorca es la inolvidable Cala Macarella. En esta preciosa cala, sacada de una revista del paraíso, es lo que todo el mundo espera de las playas de Menorca. Cala Macarella destaca en especial por tener un fácil acceso en coche y por contar con un entorno natural casi salvaje. Para muchos, esta cala es de las mejores de toda España. Ahora vamos a conocer lo que es la Cala del Moro que se encuentra en la isla de Mallorca. Esta es una de las calas más aventureras y curiosas de toda la isla. Que para llegar hasta ella hay que descender por unas largas escaleras y atravesar la pequeña Cala de Salmunia. Después de continuar por un pequeño sendero entre naturaleza llegaréis al paraíso. La Cala del Moro es realmente bonita. Eso sí, para encontrar espacio en pleno verano hay que ser de los primeros en llegar ya que esta playa es de las más populares de la isla. Y una playa muy curiosa y diferente al resto es Playa de Caballería, situada en la isla de Menorca. Una de las playas más diferentes y únicas de la isla de Menorca es esta curiosa playa de tonalidad rojiza. Justo antes de llegar a la playa Caballería podréis disfrutar de un mirador excelente y desde aquí ver los 500 metros de longitud con los que cuenta esta playa, donde podréis disfrutar de un día entero de verano en familia. Ya estamos en lo que es la mitad de la lista y ahora vamos a conocer lo que es Cala Comta en la isla de Ibiza. A 15 minutos en coche desde el municipio de San Antonio llegamos a una zona de calas realmente espectacular en Ibiza. La chis de Comte está formada por dos grandes calas de agua turquesa y cristalina. Una cala es Cala Comta y la otra es Racó de Enchic. Juntas forman una imagen de postal perfecta del imaginario idílico de toda la isla. Nos vamos a Mallorca viajeros para presentaros otra cala bastante peculiar, Cala de Brut. Quizás nos encontremos ante una de las calas más curiosas y divertidas de todas las islas baleares. Cala en Brut tiene la peculiaridad de que no cuenta con arena, sino que está formada por unas pasarelas de roca, metidas entre los pequeños acantilados. Lo más divertido es que la gente puede saltar desde la plataforma hasta el agua para disfrutar de un día lleno de adrenalina. Volvemos a la isla de Menorca para conocer lo que es Cala Macarelleta. Desde Cala Macarella podréis llegar hasta la Cala Macarelleta, a través de un pequeño sendero entre pinos y con unas vistas estupendas. Lo más especial de esta cala es el lugar donde se encuentra y poder disfrutar de su arena fina, de color blanco y de sus aguas color torquesa. Al ser pequeña no hay mucho espacio, así que lo mejor es llegar pronto para poder tener tu sitio. Volvemos a Ibiza viajeros de Vendientes y os queremos enseñar Cala Sacaleta. Esta playa se caracteriza por la tonalidad rojiza de la arena, que os recordará a la playa de caballería en Menorca. Para encontrar parking cerca de la playa, en pleno verano os recomendamos ir pronto por la mañana. Esta cala es bastante familiar y sus aguas por lo general son tranquilas. Antes de marcharos, recordar realizar un baño exfoliante y tonificante para la piel, con el barro arcilloso que cubre las rocas de la cala. Ya estamos a punto de acabar y nos vamos otra vez a lo que es la isla de Menorca para conocer dos calas en una, que es Cala Michana y Cala Michaneta. Cala Michana se encuentra ubicada en la parte central de la isla y cuenta con un espectacular paisaje que es uno de sus principales atractivos. Cala Michaneta se ubica pocos minutos a pie por un sendero desde Cala Michana y hay que tener presente que cuando sube la marea, la arena de esta pequeña cala queda sumergida bajo las aguas. Y ya la última viajeros de pendientes y ya veréis que esta tiene mucho sentido porque aquí la gente viene a disfrutar de la puesta de sol en Ibiza Cala Benirras. La playa perfecta para despedir el día es Cala Benirras. Esta playa tiene un aire muy especial porque además de encontrarse en un lugar privilegiado con unas vistas perfectas para disfrutar de una puesta romántica de sol, podréis deleitaros con la música y despedir el día al ritmo de los tambores. Este ritual de tambores es una experiencia única de Ibiza que se lleva haciendo desde hace muchos años. Y hasta aquí viajeros de pendientes, pues lo que ha sido el top de las mejores calas y playas. Ya veis que vamos, que son increíbles a cual más bonita, las tenéis de colores rojizos, las tenéis de agua truquesa para hacer saltos, para pasar puestas de sol, una cosa muy muy completa y que esperamos que hayáis quedado muy satisfechos, que dejéis abajo cuál es para vosotros la favorita. Y si conocéis alguna más, pues también dejadlas en los comentarios. Eso es, disculpadnos si habéis oído mientras en la grabación algún taladro porque tenemos hoy los vecinos de ambos lados de la casa que están ahí dándole fuerte, pero bueno, esperamos que nos haya molestado demasiado. Que os damos gracias, besitos y abrazos y que tenemos más vídeos de playas, por ejemplo, los de las Islas Canarias, que también son muy bonitos, así que os lo dejamos también por aquí abajo. Viajeros de pendientes, besitos y abrazos. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.